¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos a buscar identidades de seno, coseno y tangente para el ángulo doble. Entonces deseamos encontrar identidades que en su argumento sumen los ángulos alfa más beta. Para esto vamos a utilizar la relación de Euler que nos dice que r por e a la i alfa lo podemos expresar como r por el coseno de alfa más i seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces teniendo esto en cuenta pues hay que recordar que i pues es el número imaginario que lo podemos expresar como i cuadrada igual a menos uno, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar expresiones para dos ángulos, para el ángulo alfa y para el ángulo beta de la siguiente forma. Entonces, vean que estas relaciones son iguales a la que puse arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces en esa tenemos el ángulo alfa, en esa tenemos el ángulo beta. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a considerar por propiedades de los exponentes el producto entre estos dos, entre este y este. Entonces eso lo vamos a poder escribir de la siguiente forma. Entonces consideremos el producto, ¿no? Y lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿sí? Al hacer la multiplicación nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Vean, estamos multiplicando r1 e a la i por alfa por r2 e a la i por alfa, por beta. Entonces, aquí por propiedades de los exponentes alfa y beta se van a sumar, que esto es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, esto lo podemos expresar de esta manera. Y aquí vean, vamos a obtener coseno de alfa más beta y aquí vamos a obtener el seno de alfa más beta, ¿sí? Entonces, esto lo podemos repetir, ¿sí? Pero ahora utilizando el producto de esto, r1 coseno de alfa por r2 coseno de beta más i seno de beta, ¿sí? Y eso lo que nos va a dar es lo siguiente, ¿sí? Entonces obtenemos la siguiente expresión, ¿de acuerdo? Entonces noten que 1, esta la voy a llamar como ecuación 1, ecuación 1, y a esta la voy a llamar ecuación 2, ¿sí? Noten que la ecuación 1 y la ecuación 2, pues vienen de lo mismo, ¿sí? ¿Eso qué significa o para qué nos sirve? Pues bueno, que podemos comparar 1 y 2, ¿sí? Vamos a comparar su parte real y su parte imaginaria. Entonces, al comparar la parte real y la parte imaginaria de 1 y 2, vamos a observar que para el coseno, el coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿de acuerdo? Esto es para la parte real, ¿sí? Aquí vean, de esto, de aquí viene. Entonces incluso lo voy a señalar con letra roja, ¿verdad? Este es para el coseno y este es para el seno, ¿sí? Entonces ya tenemos las relaciones para seno de alfa y para seno, perdón, coseno y para seno. Entonces, lo que queda es encontrar solamente la relación para la tangente, ¿sí? Para la tangente, pues vamos a obtener lo siguiente. Es muy fácil porque la tangente nosotros ya sabemos que es, no es más que el seno sobre el coseno. Entonces, nos queda dividir esto entre el coseno, ¿sí? De manera que vamos a obtener lo siguiente. Ahí tenemos el coseno, perdón, el seno sobre el coseno, ¿sí? Y esto, si nosotros lo dividimos entre el coseno de alfa por el coseno de beta, ¿de acuerdo? Bueno, nos va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Y con eso damos por terminado el cálculo del coseno de alfa. Lo voy a poner ahorita en color azul para que lo puedan visualizar, ¿sí? El seno también ya lo tenemos, nuevamente lo ponemos en color azul y pues ya tenemos también la tangente, ¿sí? Y entonces ya podemos obtener relaciones que involucran ángulo doble, ¿sí? En términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces, esto se coló, lo quitamos para que no nos meta ruido. Y listo. Bueno, eso sería todo, muchachos. Este, que tengan buena tarde.